No creo que deba ser así, es decir, si alguien me pasa aquí un QSIM para decir que está pulsada una tecla que no existe, no debería de crearse la tecla. ¿Por qué? Porque eso hará que esto de aquí pueda hacer reservas de espacio que yo no quiero que haga. ¿Sí? ¿Hasta aquí claro? ¿Vale? ¿Cómo puedo evitar esta copia? ¿Cómo puedo evitarla? ¿Poner el find de antes? ¿No? Hago el find y si lo encuentro lo asigno y si no, no lo asigno. ¿No? ¿Sí? Vale, pero eso lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí y ya lo tengo hecho aquí. ¿No? Entonces lo lógico sería que diga vale, todo esto de aquí me lo voy a llevar a una función que la voy a declarar privada para que la usen las demás. ¿Vale? Que lo que me va a devolver es el iterador. ¿Vale? De momento voy a ponerle auto pero ahora lo tendremos que poner. Y por ejemplo, así. ¿Sí? ¿Get iterador debería ser constante? ¿Sí? Porque no modifica. Pero si me da un iterador constante no podré modificar con él. ¿Verdad? Problemilla. Podemos hacerla no except como antes, pero si devuelvo un iterador constante, que es lo que va a devolver esta función, ¿vale? Si devuelvo un iterador constante, lo que va a ocurrir es que no voy a poder acceder para modificar. ¿Vale? Bien, decía lo de que vamos a... ese auto lo vamos a cambiar por una razón particular. Un momento lo voy a poner así, pero ahora veremos que no nos vale. Vale. Esto de aquí es lo que deberíamos poner aquí más o menos, ¿no? Un iterador, solo que aquí en vez de esto deberíamos devolver ahora el iterador en sí mismo, ¿no? ¿Sí? Suponiendo que yo lo que quiero es el iterador, si lo he encontrado lo devuelvo. Y si he encontrado un iterador al final y ya he hecho la comprobación del final, no quiero que otros la hagan, ¿no? ¿Él? No, no puedo devolver dos cosas distintas. El compilador se va a quejar porque devuelvo dos cosas distintas. Vale, una pregunta. Yo quiero devolver un iterador, pero un iterador que a veces puede no ser nada, simplemente puede que no haya encontrado el iterador, entonces es devolvo iterador cuando lo encuentro y nada cuando no lo encuentro. ¿Qué uso para eso? Opcional. Para eso se usa opcional. Pero hay que ponerle aquí el tipo, no podemos ponerle un tipo auto a opcional. ¿Cuál es el tipo que hay que ponerle aquí? ¿Él? Bueno, voy a verlo de forma fácil. Ahí tenemos el tipo. Este es el tipo. Un opcional iterador, me sobra la variable, pero esto es un iterador a un mapa desordenado que tiene esta pareja. Y esto es un tipo opcional, que quiere decir que me va a devolver un iterador o no. ¿Vale? Como este tipo es muy largo, lo que vamos a hacer es hacerlo un poco más bonito. Vale. Y ahora, me dice que no. ¿Por qué? ¿Él? Ah, vale. Pongo using. A ver si ahora ya no se queja. Pero aquí se sigue quejando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora mismo opt iter, que lo defino aquí con ese using de ahí arriba, que es un alias de lo que tengo que devolver, ¿por qué se queja? ¿Por qué me dice que no existe? Si os fijáis aquí, no se queja. Aquí lo pone. Opt iter, ¿vale? Sin embargo, ahí se queja. ¿Por qué? Porque está definido dentro de la estructura, van por ahí los tiros. El ámbito. ¿Qué quiere decir el ámbito? ¿Qué quiere decir que está definido dentro de la estructura? Ahora mismo, este alias que he creado aquí, forma parte de Keyboard T. ¿Sí? Es un alias que forma parte de Keyboard T. Hasta aquí, todo esto está fuera de Keyboard T y por eso cuando tengo que poner un get iterator también lo tengo que prefijar con que es el get iterator de Keyboard T. Opt iter es de Keyboard T. Si no lo prefijo, no sabe de quién es porque hasta aquí todo eso es fuera del ámbito de la clase. ¿Vale? Ahora el return false, tengo que cambiarlo por un return que sea un return especial de simplemente un opcional por defecto, que es un opcional que no contiene nada. Y es esto, constructor por defecto. Esto lo que va a hacer es construir por defecto el tipo de retorno. Y el tipo de retorno es un tipo opcional. Tipo opcional cuando le ponemos un constructor por defecto se construye con nada dentro. ¿Vale? Y ahora lo que estamos devolviendo es o un iterador o nada. Eso ya nos vale para, en sitios como este, hacer get iterator de K. ¿Vale? Y ahora, como este auto, esto de aquí es un opcional, ¿vale? Este es el optiter, comprobar si un opcional tiene algo dentro o no, es tan fácil como hacer así. Ahora, a ver... ¿Vale? ¿Cuál es el problema aquí? Esta función de aquí no es const, mi función sí es const. La función isquiprest es const. Por tanto, no puedo llamar a una función que no es const. Entonces tendría o bien que crearme la versión const de get iterator, como hemos hecho otras veces, ¿vale? Lo lógico sería crear la función const de esta para tener const y no const, y así esto llamaría la versión const. Pero yo lo que voy a hacer ahora, como no tenemos tiempo, es simplemente voy a quitar el const. Pero ya sabéis que esto no está bien. Insisto, no está bien. Lo hago rápido para que no nos dé problemas, pero hay que crear una versión const de esto para que se llame la versión const. Ahora ya no da problemas. Pero aquí se queja. ¿Por qué? Aquí sí tiene, porque yo aquí lo he testeado. Es un opcional, ¿no? Ahí veréis que tiene sobrecargados los operadores asterisco y flecha, con lo cual debería funcionar, pero claro, el problema es que la flecha me da el valor de dentro. Yo si quiero puedo hacer así. Y entonces esto, teóricamente, es un opcional. Debería de ser el valor de dentro. El asterisco accede al valor de dentro del opcional y ahora el valor de dentro, como es un iterador, ya puedo desreferenciarlo. ¿Sí? ¿Se entiende esto que acabo de hacer? Esto sería el equivalente a pedir el valor de dentro y acceder. ¿Sí? Tengo un opcional, que es el objeto, el asterisco, accede al valor de dentro, que es un iterador, y del iterador accedo al segundo. Sí, dime. Teóricamente creo que no, pero lo deja más claro. ¿Por qué se queja ahora? Porque aquí hay dos operadores, y este de aquí tiene más prioridad, que el asterisco. Por lo tanto, se hace este primero, y luego se haría asterisco de esto. ¿Sí? Así es que nos hace falta. ¿Vale? Bien, esto se puede quedar un poquito más cortito, si hacemos esto. ¿Qué hago? Esto hace una asignación, la asignación da como resultado el it, y el it se testea con el if, que es lo que había hecho antes en dos pasos. ¿Vale? Tiene otra ventaja, y es que este it, ahora en vez de tener el scope de toda la función local, solo tiene el del if. Aquí fuera no existe it. ¿Vale? Limitamos los objetos al scope mínimo, que eso siempre hay que procurar hacerlo. ¿Vale? Bien, una vez visto esto, si esto es el isKeyPress, ahora podemos hacer lo propio con las funciones keyPress, ¿no? Bueno, podemos hacer, si el iterador existe, entonces, hago esto. Y ahora yo pregunto, ¿esto está bien, está mal? Aparte de que se queje. ¿Mejor? Ahora, la pregunta es, ¿qué hay mal aquí? Ya estoy dando una pista. Vale, voy a poner otra versión de esta función, que sería esta. Y como ya he desvelado el misterio, ¿por qué prefiero la segunda versión a la primera? Porque la primera hace copia si no la encuentra, pero ya sé que existe, porque ya lo he visto arriba. Ya que tengo el iterador, pues ya que lo tengo, lo uso. Sí va por ahí, pero ¿por qué ya que lo tengo, lo uso? Aquí ya he buscado. ¿Por qué voy a buscar otra vez? Cuando hago el operador corchete, voy a volver a hacer el hash, voy a volver a buscar el item, voy a volver a acceder a él dos veces. Tontería si ya tengo el iterador. Ya está. Y lo mismo que tengo este, hago este para false. Y no me voy a entretener más porque estas dos podrían llamar a una sola que fuera setValue y ponerle con true o false y hacer esto una sola, que sería lo suyo en vez de copiar el código. ¿Vale? Pero bueno, ya tenemos nuestro keyboard que debería compilar. Si quiere. Está feo algo ahí, un warning en la línea 10 de Keyboard CPP. Keyboard CPP, línea 10. ¿De qué se queja? Metí un punto y coma ahí furtivo. Y no le gusta porque es pedante, está en modo pedantic. ¿Vale? Aquí me faltan las librerías. Voy a hacer un make lips. Vamos a hacer make. ¿Vale? Tenemos el game que funciona. ¿Vale? Ya tenemos el keyboard. Con este keyboard ahora vamos a hacer nuestro input system. Y el input system es el que va a molar. ¡Vale! Gracias por ver el video.